NANOCRÓNICA Una novela de Susana Hidalgo de la Fuente CAPÍTULO 7 He de confesar que los integrantes de la Iglesia de la Última Puerta del Cielo eran totalmente inofensivos. Durante prácticamente el siguiente año a la inauguración de la casa, ésta estuvo ocupada constantemente con visitas de integrantes de la secta o simplemente de parias que querían disfrutar de su tiempo libre sin preocupaciones. También vino gente nanoportante, aunque fueron los menos y quienes, por supuesto, no entendían la razón de la existencia de un lugar limpio de nanoides y nos miraban con desconfianza, de la misma manera que yo miraba al principio a los creyentes de la Iglesia de la Última Puerta hasta que me convencí de su inocuidad. Conocemos a gente de toda España y de algunos países europeos, sobre todo los nórdicos, por lo que finalmente tuvimos que buscar a un guía que supiese varios idiomas. Esa fue la hija de uno de los labriegos que había estudiado filología y que dominaba a la perfección el inglés, el francés y el ruso, aparte del español, y además chapurreaba algunas palabras de mandarín, ya que estuvo viviendo en la parte más oriental de Rusia, en la zona fronteriza con China durante tres años, trabajando de guía turístico. Al poco de implantar el SIP en España, regresó a su pueblo natal con la intención de ponérselo para volverse de nuevo a su trabajo al mismo lugar. Pero nunca llegó a inocularse a los nanos, ya que al poco de estar en casa de los padres, acaeció el luctuoso suceso de las niñas, cundiendo el pánico entre la población y llevándoles a permanecer en la situación de limbo nanotecnológico en que estaban. Desde entonces había trabajado en una pequeña empresa que exportaba vino, hasta que la contratamos para atender a los clientes extranjeros. Laura era su nombre, y su habilidad para relacionarse con todo tipo de personas era admirable. Conectaba ipso facto con cualquiera de su alrededor, aunque lo acabase de conocer. Era afable de una manera cercana, y la desconfianza previa que genera el desconocimiento de alguien era rápidamente vencida y superada con facilidad por este desenvolvimiento nato que tenía para relacionarse. Fue ésta la razón de mi repentino enamoramiento. En cuanto la conocí, me deslumbró su amabilidad y cercanía, y no podía pensar en otra cosa que en su permanente compañía, en oír su voz y su risa, y en sentir cerca la tibieza de su cuerpo. Tan enamorado estaba de ella y tal cara de arrobo ponía cuando la veía, que inmaculada se burlaba de mí y me insistía en que le dijese algo, pero yo, a pesar de mi edad, era harto pacato en estos temas y me abrumaba su desenvolvimiento y seguridad en sí misma, acobardándome como a un niño. Esta misma firmeza de carácter me obstruía la razón y hasta me entorpecía el físico, convirtiéndome en un torpe desatinado en cuanto su presencia estaba cercana a mi persona, transformándome en un sujeto al helado a la par que patoso, con lo que al cabo de unos meses rehuía su compañía, porque entendía que la imagen que daba sólo conseguía menoscabar mi verdadero yo, que se escondía en lo más recóndito de mi ser, asustado por tanta perfección como veía en ella. Pero mi plan magistral no surtió efecto, porque entonces era Laura la que me buscaba a mí inconscientemente, ya que según me confesó más tarde, se estaba enamorando también sin haberse percatado de ello. En estos dulces previos estuvimos casi medio año, hasta que por fin me decidí a declararme, porque ya no soportaba más la presión. Prefería el rechazo a esta insufrible duda por saber si sería aceptado. Mi declaración fue sencilla y hasta algo simple, nada alambicada. Una de las veces que estábamos a solas tratando de uno de los grupos que venía del extranjero, se lo solté sin más. Así, de repente, porque llevábamos ya media hora reunidos tratando de clientes y yo no estaba escuchando en absoluto nada de lo que ella me decía, huyéndome el cerebro con la idea de mi declaración y acelerándoseme el corazón por la encrucijada en que me encontraba. Laura no reaccionó al principio. Dijo dos o tres titubeantes palabras más acerca del grupo que vendría en dos días y después se quedó callada, mirándome inexpresiva durante unos segundos, que se me hicieron horas tortuosas, al cabo de los cuales me preguntó, ¿en serio te has enamorado de mí? Hasta la última célula de mi organismo lo está. Quiero salir contigo y quiero casarme y tener hijos porque estoy seguro al 100% de que estamos hechos el uno para el otro. Lo siento cuando estoy contigo y cuando tú no estás. Debemos estar juntos. ¿Debemos estar juntos? ¿Así? ¿Sin más? Sí, y me gustaría casarme, pero eso lo dejo en tus manos. Ah, es que ya das por hecho que voy a salir contigo. Y soltó una carcajada encantadora, mostrándome todos sus dientecitos blancos y bien alineados. Después me contestó, déjame que me lo piense. Es seria la proposición que me has hecho y eso requiere una reflexión igualmente seria. De acuerdo, uff. Por lo menos no me has dicho que no. Ella volvió a reír y me soltó un ¿Quién sabe? Que yo traduje enseguida por una aceptación de mi proposición. Pasó una semana en la que cada vez que nos veíamos tonteábamos como colegiales en plena efervescencia de su amor juvenil y durante aquellos románticos días Laura se comportaba conmigo de manera tímida y apocada como jamás yo la había visto tratarme lo que me hacía sentir que nuestra relación iba bien encaminada. Mi premonición fue certera por completo y cuando el grupo de extranjeros abandonó la casa rural Laura accedió a salir conmigo dejando abiertas todas las posibilidades futuras y acordando que iríamos progresando en la relación poco a poco y sin presiones ni prisas. Para mi sorpresa esa Laura dicharachera directa y desinhibida se transformaba en una tímida muchacha cuando nos encontrábamos a solas y me costó bastantes semanas conseguir esa complicidad imperceptible que tienen las parejas que realmente se compenetran que no necesariamente tienen que ser las que están enamoradas. La comprensión a la que me refiero proviene del respeto y la aceptación de uno mismo y del otro tal como es sin esperar nada a cambio y sin tener que fingir o ceder en nada cuando estás junto a la persona adecuada. Estuvimos alrededor de 10 meses conociéndonos tiempo durante el cual me propuso unas ideas muy originales para aumentar la producción de la finca. También me aconsejó y me animó a comprar más terrenos para abastecer la creciente demanda de productos de la gente de la comarca que se acercaba en verdaderas manadas a comprarlos porque habían adquirido fama en toda la región por su buena calidad y sus bajos precios. El informático que se ocupaba de la casa rural tuvo que implementar en ella una ampliación para poder vender los productos ya que todos los parias los demandaban sin parar. Durante ese tiempo también compramos otra casa en el pueblo esta mucho más grande que la primera y con espacio para 15 personas. Tuvimos también que reformarla enteramente con el mismo estilo que la primera y en cuanto abrió se llenó por completo teniendo el mismo éxito que tuvo la primera. Ni a pesar del administrador tuvimos que contratar a más personal para la casa y para los nuevos terrenos que dedicamos al cultivo del cereal y las zonas más cercanas al río las reservamos para las hortalizas y los frutales. Yo ya me parecía un hombre de negocios de reunión en reunión con el personal de la finca con los transportistas de los pedidos de los productos que servíamos con los encargados de las dos casas rurales. No tenía tiempo de nada y el poco tiempo libre que me quedaba lo pasaba junto a Laura que era lo que más me apetecía siempre. Con tanto trabajo y detalles que resolver diariamente y a pesar de que Antonio me ayudaba mucho abandoné casi por completo mi estudio de los libros de Ramón porque el tiempo no me daba para más y las conclusiones que extraía eran desalentadoras. No me llevaban a ningún sitio. Solamente tenía cientos de palabras apuntadas en un cuaderno sin orden ni concierto y sin un hilo conductor por el que guiarme. Era un caos en el que no conseguía dar con el principio para poder llegar al fin. Durante todo ese tiempo seguimos conociendo a mucha gente de toda España y Europa que venían a nuestra finca a descansar en uno de los escasos reductos que sobrevivía aún en el primer mundo libre de nanotecnología. Para entretener a los visitantes organizábamos talleres de los más diversos temas todos ellos prácticos sobre cómo elaborar productos artesanos de cualquier tipo tanto comestibles como objetos de uso cotidiano y algunos más teóricos acerca de la observación de la naturaleza. No sé si fuimos conscientes durante aquel periodo pero nos estábamos sumiendo en una brecha nanotecnológica y digital de la que no queríamos salir. Estábamos en el cielo viviendo tranquilamente sin los nanoides aunque yo siempre tenía el resquemor de que aquello no duraría eternamente. Los cursos de utilidades como les bautizamos tuvieron tanto éxito que mucha de la gente que venía a visitarnos lo hacía únicamente porque podían aprender a hacer cosas con sus propias manos y nosotros les abastecíamos de los productos necesarios para ello. tanta llegó a ser la demanda que se nos ocurrió la idea de crear un centro oficial de enseñanza de saberes tradicionales un día en que Inmaculada dijo que aquello parecía un colegio con tanto niño aprendiendo a hacer cestos de mimbre. Laura y yo nos miramos en el acto y Antonio echó a su mujer una mirada fulgurante de manera que si los ojos fuesen fuego ella habría quedado calcinada al instante. Nos propusimos crear una academia para que todos esos oficios y saberes antiguos y tradicionales no se perdiesen y para recuperar y aplicar aquellos que nos fuesen de utilidad porque ya sospechábamos que aquel edén se nos vendría abajo en cualquier momento y cuanto más aprendiésemos a autoabastecernos y cuanto más enseñásemos a la gente a hacerlo menos poder tendría el Estado sobre nosotros. Aquel era un proyecto de envergadura no era lo mismo que criar vacas cultivar campos o llevar las casas rurales el proyecto de crear una escuela de oficios tradicionales para enseñar era mucho más complejo. Durante todo un año estuvimos buscando concienzudamente a gente que se prestara a dar clases sobre sus conocimientos artesanales antes de abrir las puertas del centro quisimos tener todo bien organizado para la enseñanza conseguimos hacernos con tres profesores que tenían experiencia docente en los centros oficiales y otros cinco que enseñaban diferentes oficios y conocimientos tradicionales y útiles sobre todo lo que buscábamos con aquella idea era enseñar actividades prácticas que se pudiesen aplicar a la vida diaria redactamos varios manuales con los contenidos de las disciplinas que íbamos a impartir y que ningún otro centro de estudios cubría como la fin que las casas rurales daban suficientes beneficios para mantener todo y pagar los sueldos de los trabajadores y adquirir todo aquello que no producíamos nosotros decidimos abaratar al máximo el dinero que los alumnos habían de pagar por ir a clase y los manuales de enseñanza se colgaron gratuitamente en la página del centro en cuanto tuvimos los permisos pertinentes para poder abrir las puertas como no se trataba de ningún tipo de conocimientos oficiales no nos fue difícil conseguirlos porque era una academia marginal de unos cuantos parias inadaptados que luchaban contra la corriente del cambio y del bienestar nanotecnológico a pesar de todos los años transcurridos desde la aplicación del SIP los pronanotecnológicos no comprendían que lo que nos movía a los parias era la lucha por la libertad de elegir y que no estábamos en contra de ningún avance de la ciencia lo que buscábamos era poder tener la libertad de elegir si usarlo o no pero no una libertad acartonada y teórica inaplicable en la práctica queríamos una libertad real que poder aplicar a nuestras vidas buscábamos ese derecho de elección practicable y no una elección virtual que llevada al día a día era inútil porque no se podía usar dadas las trabas burocráticas y de todo tipo que te ponía el estado para que pasases por el lado la tan elogedad la voluntad y no no era la voluntad no era real solamente era teoría con todo el jaleo por el trabajo extra que tuvimos con la puesta en marcha de la escuela de oficios nos pilló completamente por sorpresa el embarazo de Laura pero qué sorpresa más deliciosa aún no puedo expresar las sensaciones que me invadieron cuando me comunicó la buena nueva y mucho menos cuando pude sostener entre mis manos aquel pedacito de vida palpitante que luchaba enérgicamente por hacerse un hueco entre las nuestras no podía parar de sonreír una y otra vez por el feliz acontecimiento después de nueve meses de espera nos planteamos qué hacer con el bebé ya que ella no tenía el SIP y yo no quería perjudicar al niño fue una decisión largamente meditada hicimos interminables listas de pros y contras que terminábamos por desechar comenzándolas de nuevo aún creo que nuestra decisión de no ponerle al bebé el SIP fue una decisión intuitiva que nos salió de las entrañas a pesar de tanta meditación y de que conocíamos perfectamente los riesgos que entrañaba tanto de salud para madre y niño como de exclusión de la sociedad nanotecnológica que ya funcionaba al 100% y del que el nuevo miembro de nuestra familia no formaría parte aunque aquel era el menor de nuestros males ya que nuestro hijo podría ponerse siempre que quisiese los nanoides en el pueblo ya habían acontecido cinco casos de nacimientos sin el SIP todos ellos con un feliz desenlace esos niños habían sido asistidos en el día del alumbramiento por una partera que estaba ya jubilada a los tres primeros que nacieron en los dos años siguientes a la imposición de los nanoides no tuvieron ningún problema en el registro civil pero con los dos últimos tuvieron trabas burocráticas e impedimentos de todo tipo incluidas amenazas para reconocerlos como españoles limpios de enanos lo que más nos preocupó durante todo el embarazo fue la salud tanto de la madre como del bebé a pesar de nuestros temores todo marchó divinamente hasta el día del parto aquel día se torcieron todas las cosas que se podían torcer faltaban aún unos 15 días para que Laura saliera de cuentas cuando comenzó a tener dolores a media mañana mandé a buscar con urgencia a la comadrona y al médico del pueblo que ya estaba advertido del nacimiento de nuestro hijo y aunque eran pronanos y él mismo se había inoculado al SIP respetaba nuestra posición y siempre atendía a nuestros empleados y clientes con la misma diligencia que a la gente que tenía los nanoides ya que era un profesional de toda la vida que conocía a la perfección su profesión mandé a llamar también a los padres de Laura que se presentaron de inmediato pero los sanitarios no después de llamar y llamar a su intercomunicador a mediodía conseguimos dar con el médico que estaba atendiendo a un paciente en un pueblo cercano en cuanto terminó se acercó corriendo ya que la comadrona estaba desaparecida a mí me temblaban las piernas al contemplar el sufrimiento de Laura y los gritos que daba cuando le sobrevenían las contracciones y me sentía estúpido e inútil porque sólo podía mirar cómo sufría y acariciarla constantemente pretendiendo que mis caricias se convirtiesen en un bálsamo pero nada de eso ocurría el bebé no quería salir de dentro de su madre y ella cada vez sufría más después de recorrerme el pueblo dos veces de arriba abajo y de preguntar repetidamente a cada vecino si conocían el paradero de la comadrona a media tarde conseguí dar con su localización cuando un primo de la misma regresó de sus labores de labranza del campo y me dijo dónde estaba se había ido a pasar el día a unas termas cercanas que tenían aguas salutíferas llamé enseguida allí y pude hablar con ella comunicándole la preocupante situación y advirtiéndole que en aquel mismo instante estaba conduciendo hacia allí para recogerla cada dos minutos llamaba a la finca para ver las evoluciones de Laura hasta que su propia madre me tuvo que decir que no llamase tan a menudo porque les estaba poniendo a todos más nerviosos no sé cuánto tiempo duró el trayecto hasta las termas media hora aproximadamente pero a mí cada minuto que pasaba me arañaba el alma como el afilado escalpelo con el que el cirujano abre la carne del paciente metí en volandas a la comadora en el coche tan rápidamente que no le dio tiempo ni a saludarme y regresé corriendo a la finca anunciándoles la buena nueva de que llevaba el remedio conmigo durante el trayecto le informé del desarrollo del día llegamos casi anochecido y con el tiempo justo de recoger al niño al nacer ya que el parto era inminente yo me paseaba como un león enjaulado por la habitación hasta que la madre de Laura me obligó a sentarme a su lado para que me apretase la mano con cada empujón y vaya si apretaba era increíble la fuerza que fue capaz de desarrollar aquella noche me dejó la mano destrozada aunque yo no me di cuenta hasta el día siguiente cuando la noté resentida a la hora de haber llegado nació el bebé era una niña una niña preciosa habíamos discutido durante los nueve meses acerca de los posibles nombres y finalmente conseguimos reducirlos a dos Lucía si era niña y Pedro si era niño con lo que a nuestra hija la llamamos Lucía después de los apuros de aquel día las dos mujeres de mi vida estaban bien la comadrona se quedó allí toda la noche hasta que la niña mamó y finalmente ambas se quedaron dormidas cuando alboreaba estuve todo el primer día mirando sin cesar a mi hija y cogiéndole las manitas porque no me podía terminar de creer que yo hubiese tenido parte en la creación de algo tan perfecto y tan hermoso Laura aunque cansada se recuperó bien del trance y Antonio no hacía nada más que darme palmetazos en la espalda felicitándome gracias a Ramón a mi no me faltaba el dinero pero habiéndome criado en la cultura de la escasez y el ahorro aproveché todo lo que me dieron los vecinos del pueblo incluso la cuna y el cochecito de segunda mano y no tuve necesidad de comprar casi nada al mes del nacimiento nos hizo una visita a Matías hacía algo más de 10 años que no iba a la finca ya que Ramón no la recuentó en sus últimos años de vida se quedó completamente atónito al visitarla y comprobar todo lo que habíamos conseguido allí teníamos la vaquería con su quesería los cerdos para carne y matanza numerosos pavos y gallinas todos los cultivos tanto de cereal como de huerta además de las casas rurales el centro de oficios y los sistemas de envío de productos después de pasar toda la mañana visitando todo por la tarde después de comer tuvimos una reunión con los capataces de la finca que ahora eran los Antonio y Rodrigo los encargados de las casas rurales y el labriego que llevaba a las siembras nos comentó que la finca estaba empezando a llamar la atención de las autoridades por el gran volumen de negocio que teníamos era demasiado movimiento de dinero para un pueblo tan pequeño y a pesar de que todas las cuentas estaban correctas y pagábamos religiosamente los impuestos a la hacienda el fisco había empezado a investigar y le habían dado un soplo al administrador y a él de que iban a auditar la finca al día siguiente por eso Matías estaba allí yo no estaba preocupado por las cuentas porque todo estaba al día y no teníamos nada que esconder pero Matías sí que lo estaba y mucho sabía cuánto habían cambiado las leyes pronanoides y temía que nos obligasen a imponer el SIP allí todo esto me lo dijo en privado una vez finalizada la reunión al día siguiente en cuanto salió el sol ya nos habíamos levantado y Matías nos volvió a reunir para darnos algunas indicaciones por si los inspectores nos preguntaban algo alrededor de las 10 de la mañana cuando estábamos en plena actividad se presentó el administrador y seguidamente dos inspectores de hacienda con uno de trabajo ya en la ciudad la semana anterior el administrador les había enseñado la contabilidad de la empresa pero no se quedaron conformes y sospecharon que querrían venir a la finca y la verdad no entendía el porqué en un principio pero después de su visita me quedaron muy claras sus intenciones estuvieron un par de horas merodeando por todos lados y preguntando al azar a algunos empleados quienes contestaban como podían según las indicaciones que Matías nos había dado y los más intentaban esquivarlos en la medida de lo posible después de husmear todo lo que quisieron se despidieron con una amplia sonrisa y nos comunicaron que seguramente tendríamos una sanción porque sobrepasábamos con creces el volumen de negocio y empleados sin tener el SIP yo estaba que trinaba cuando se fueron y mi mal humor duró toda la tarde porque no entendía por qué nos sancionaban si todo lo teníamos en regla y éramos gente honrada que pagaba los impuestos Matías intentó tranquilizarme advirtiéndome que aquello se pondría mucho peor en un futuro no muy lejano porque cada vez se estaban sacando más leyes de la manga para poder implantar el SIP en toda la población si no por la fuerza si forzosamente a mí aquello me parecía una desfachadez y una cobardía si querían poner los nanoides a todo el mundo que lo obligasen como habían hecho muchos países y punto y que se dejasen de subtarfugios durante la semana siguiente esperé con temor la llamada del abogado porque ya me esperaba cualquier cosa efectivamente la tal se produjo a los 10 días de la visita y por supuesto el estado no había perdido ocasión de penalizar a la gente honrada pero que se oponía a sus políticas pronanos como venía siendo habitual en los últimos años le pregunté a Matías si no había forma de eludirle a multa y me dijo que lo que él podía hacer era retrasar lo máximo posible el pago interponiendo quejas y moratorias hasta que no quedase más remedio que pagar y me advirtió que había llegado a sus oídos que estaban preparando un proyecto de ley para impedir en la práctica cualquier tipo de comercio exento del SIP convoqué una reunión con todos los empleados y capataces para explicar la situación y comprobar si a algunos se nos ocurría una idea feliz con la que hacer frente a esta nueva ley y evitar la nanotecnología en la finca siguiendo al mismo tiempo con nuestros negocios fue el hijo menor del labriego de unos 19 años quien nos dio la iluminación cuandojas había formado un barullo tremendo entre los que abogaban por acatar el SIP y los que nos oponíamos radicalmente a ello solamente necesitó una palabra para callarnos a todos autarquía todos nos callamos de repente la mitad porque no sabían lo que significaba aquel término y la otra mitad porque entendíamos que aquello era demasiado idealista para llevarlo a cabo le dimos la palabra al chaval para que expresara su idea y nos dejó a todos atónitos por la claridad de su visión del futuro a pesar de su juventud autarquía pero no en el sentido político de la palabra sino en el sentido de la autosuficiencia esta tiene que ser nuestra meta tenemos que intentar ser autosuficientes en la medida de nuestras posibilidades e intentar depender lo menos posible del exterior está claro que el estado quiere forzar la situación para imponer forzosamente la nanotecnología como premisa para controlarlo todo murmullo comenzó entonces a recorrer el comedor de la finca en el que nos apiñábamos como podíamos unas 50 personas no sé cómo veis vosotros el problema pero yo lo veo con claridad y se lo vengo diciendo a mis padres desde hace ya dos años vamos camino del control del individuo no pude evitar acordarme entonces de las ideas conspiranoicas de Ramón aquel chico parecía su reencarnación era como si un hombre con la experiencia de toda una vida a sus espaldas hablase por su joven boca eso es lo que están intentando hacer con los nanoides controlar a la población de una manera sencilla y lo peor de todo es que casi la totalidad de las personas han ido de cabeza a la trampa se han metido alegremente en el matadero sin sospechar que les iban a decapitar el murmullo crecía más y más ya sé que algunos pensáis que exagero porque el ship no es tan malo como aparenta facilita la vida e incluso te mejora la salud pero eso es ahora y es lo que nos han ofrecido y quieren que creamos para que caigamos todos en la red está claro que no van a mostrar sus verdaderas intenciones a la primera de cambio porque se espantaría todo el mundo tienen que dejar que nos sigamos creyendo libres de amenazas para que no se nos pase por la cabeza huir o rebelarnos el murmullo que en un principio era discreto iba creciendo en intensidad a medida que el chico exponía su teoría y los concurrentes establecían conversaciones paralelas entre ellos por fin fue el propio Antonio el que preguntó pero vamos a ver chico me estás diciendo que la nanotecnología solo vale para controlarnos pero para controlarnos ¿por qué? ¿nos van a hipnotizar o qué? no sé exactamente cómo será el mecanismo pero da por hecho que anularán tu voluntad de manera que no sepas ni reconocer que lo han hecho sin necesidad de métodos arcaicos como la enseñanza las religiones las corrientes políticas o socioculturales o la publicidad en los que tenían que trabajar para convencerte y hacerte de cantar por unos u otros ahora no lo necesitarán tienen físicamente tu cerebro en sus manos fue entonces cuando el murmullo se descontroló y todos empezaron a hablar a la vez Laura me miraba con ojos de incomprensión y sorpresa y la niña se puso a llorar por el imprevisto aumento del griterío yo intenté calmar los ánimos centrando de nuevo el tema de la reunión a ver a ver un poco de silencio por favor esperé tres segundos a que la gente me prestase atención independientemente de la argumentación acerca de la nanotecnología que ha expuesto Miguel y que aún está por comprobar me parece que ha dicho algo muy interesante la autosuficiencia tenemos que ser pragmáticos y tener en cuenta que nuestra situación lejos de mejorar empeorará con el tiempo van a acosarnos hasta que doblemos la cerviz no me parece tan descabellada la idea de intentar proveernos de todo lo que necesitemos para vivir y aunque veo factible que se pueda hacer en parte me plantea un gran inconveniente la energía ahora usamos la luz y el petróleo alegremente para todo pero si nos dificultan el suministro de energía no sé cómo vamos a autoabastecernos fue entonces el informático que llevaba a la casa rural el que habló pues tendríamos que regresar a la época preindustrial y vivir como lo hacían en la edad media o en el renacimiento como los amish vamos todos se echaron al unísimo encima de él llamándole loco y majadero además de exagerado muchos estaban seguros de que la cosa no iba a llegar a tanto como para asumir a un porcentaje de la población en una nueva edad media y a otros muchos aquello del autoabastecimiento les sonaba como el ideal de un dictador egocéntrico que obliga a sus súbditos a pasar penurias con tal de imponer su particular visión de la soberanía en todo el tiempo que llevaba en la finca no me había preocupado mucho por las evoluciones de la nanotecnología porque a mí no me afectaban y no estaba al tanto de lo que ocurría en los lugares en los que el SIP estaba operativo y que eran ya un alto porcentaje con respecto al total yo calculaba que se trataba de la casi totalidad por lo que los turistas de las casas rurales y los alumnos de oficios nos contaban de entre todo el barullo de comentarios que los asistentes a la reunión hacían al unísono hubo una voz que se levantó por encima de las demás era el segundo capataz Rodrigo Pablo dijo dirigiéndose a mí lo suficientemente alto como para que la gente le oyese y se callase has dicho que tus abogados te han advertido de que van a cambiar las leyes para impedirnos comerciar sin el SIP ¿no? asentí con la cabeza vehementemente pues entonces no sé por qué discutimos de otros temas si nuestro principal problema va a ser el dinero ya mismo nuevo murmullo de aquiescencia ¿cómo vamos a pagar a la gente? ¿cómo vamos a comprar algo o vender? me parece bien que nos hagamos autosuficientes pero ¿cómo conseguiremos lo que no producimos si no podremos disponer de dinero? la última nota interrogativa se quedó vibrando en el aire como el acorde perdido de una amenaza que hizo a los presentes enmudecer en el acto yo también había pensado en aquello pero mi mente se hallaba estéril de soluciones los problemas se me acumulaban demasiado deprisa como para darles respuesta y las tareas que llevaba a cabo a diario no me permitían pararme a meditar hacia donde me conducía nos conducía a aquella situación era como una mula con anteojeras que tiraba para delante sin prestar atención a su alrededor alguien contestó por mí de entre la multitud está claro el trueque como en la edad media nuevo barullo rumorológico que inundaba la estancia y no nos permitía entendernos uno a otro aquella reunión estaba empezando a escapárseme de las manos porque no avanzábamos hacia ninguna solución así que opté por disolverla con la condición de que todos pensásemos en una posible salida al problema a ver a ver por favor un poco de silencio por favor accionaba a las manos para que el murmullo cesase mi intención de hoy era solamente reuniros para explicaros la cuestión ahora no pretendo encontrar la solución al tema propongo que creemos un grupo que estudie nuestra situación y cómo podremos afrontar esto ¿quién se ofrece voluntario para el grupo? enseguida siete personas levantaron la mano la mayoría de ellos jóvenes aunque estaban formados en la universidad varios de ellos como el encargado de la casa rural vale si a todos os parece bien estos voluntarios que han formado el grupo tendrán la misión de elaborar un informe con las ideas que recojan de todos nosotros y durante la próxima semana os pido encarecidamente que todos penséis en este asunto y les trasladéis a ellos las ideas que creáis más convenientes para superar el problema aunque penséis que son absurdas por favor hacedselas saber la gente estaba en aquel momento más callada de lo normal con evidentes caras de preocupación solo quiero deciros antes de levantar la sesión que nos ha costado mucho trabajo a todos el llegar hasta aquí y que yo por mi parte voy a hacer todo lo posible para seguir evolucionando no os quepa la menor duda una última cuestión ¿quién será el representante del grupo al que nos tendremos que dirigir a partir de ahora con nuestras ideas? miré alternativamente a los voluntarios y enseguida todos dirigían su mirada al informático hasta que no le quedó otra que asentí y dar su aquiescencia en voz alta bien pues yo mismo vale levantamos la reunión por hoy en una semana nos volveremos a reunir para ver si hemos llegado a algo la gente empezó a marcharse algo cabizbaja y hablando con gesto preocupado entre ellos antes de que saliera llamé al informático te agradezco primero que estés tan comprometido con la finca y quiero decirte que todo el tiempo que dediquéis al estudio serio del tema se os pagará como horas extraordinarias porque al fin y al cabo sois empleados y no tenéis por qué pensar en la continuidad de todo esto que es responsabilidad final mía eh eh para el carro ahí de responsabilidad tuya nada crees acaso que todos los que trabajamos aquí no estamos tan implicados como tú nadie quiere el sí Pablo nadie yo creo que tenemos que hacer lo posible por seguir adelante mientras podamos y cuando no se pueda de ninguna de las maneras ya veremos qué hacer tú nunca has obligado a nadie a ponerse o dejar de ponerse el SIP yo mismo lo llevo desde hace años y aunque ya sabes que soy defensor acérrimo de la nanotecnología no la quiero de esta forma así no mediante imposiciones y subterfugios no por eso estoy de tu parte y voy a hacer todo lo que esté de en mi mano por buscar soluciones aplicables le sonreí agradecido además ¿te imaginas a mis padres teniéndose que poner el SIP? puso los ojos en blanco con un gracioso demand de contradicción uy le daría un pasmo a mi madre con lo escrupulosa que es se moriría si le metiesen esos bichitos en el cuerpo los dos nos echamos a reír como válvula de escape que nos permitió relajarnos algo así que no te preocupes le diré lo de las horas extras a los otros pero no creo que acepten esta es su vida y su empresa el lugar donde viven y trabajan no creo que quieran un extra por pensar en soluciones para que su medio de vida no fracase si esto se acaba no sé dónde van a ir yo desde luego no quiero nada las mías te las ahorras para otra cosa bueno vosotros veréis si tienes alguna duda o necesitas que hable con los abogados o los gestores para algo me lo dices vale nos vemos aquella semana pasó volando yo también me estuve quebrando la cabeza durante aquellos días para encontrar alguna salida y Laura constantemente exponía sus ideas al aire como si esperase que este mismo le devolviese la solución ante el miedo que me provocaba la idea de no poder comerciar sin el chip estuve meditando con ella en la posibilidad de vender todas las propiedades de Ramón para comprar en los alrededores de la finca y el pueblo otras tierras y edificios porque prefería tener todas las posesiones útiles cerca de nosotros ya que habíamos decidido asentarnos allí y teníamos una hija por la que mirar a Laura le pareció bien pero dudábamos si vender absolutamente todo para comprar o dejar en reserva alguna propiedad en algún punto de España alejado de allí por si acaso Ramón había dejado a mi cargo unas cuantas casas repartidas por la geografía española y algún que otro terreno que en aquellos momentos no estaba muy bien aprovechado y al que no le prestaba ninguna atención ni siquiera me había adignado a visitarlos cuando él murió finalmente decidí vender todo excepto una casa de campo con algo de terreno que estaba en el norte por si algo ocurría en la finca la mayoría de las casas estaban cerradas y vacías excepto la que quería quedarme que era atendida por un hombre que se encargaba del mantenimiento y otras dos que también estaban fuera de los pueblos a los que pertenecían y que eran atendidas del mismo modo por otras personas a las que pagaba por su trabajo me daba pena tener que despedirlas pero les iba a dar la opción de venirse a vivir y trabajar en la finca si querían aunque mucho me temía que no iban a cruzar media España y dejar su vida por conservar el empleo pero aún así tenía el deber morar de ofrecérselo hablé por teléfono varias veces con Matías para comentarle mis intenciones en un principio se opuso rotundamente a que me deshiciese sin más de casi todas las propiedades porque consideraba que uno de los beneficios de estas era su diversificación yo intentaba hacerle ver que de nada me servía su diversificación si en un futuro no muy lejano no podría servirme de ella salvo para vagabundear de una casa a otra vivir dos meses en cada una y así usarlas todas porque una vez que cambiesen las leyes de comercio de nada me iban a servir salvo por el uso que pudiese hacer físicamente de ellas finalmente y después de varias largas conversaciones acerca del tema creo que comprendió cuál era mi intención aunque por teléfono no pude ser todo lo explícito que me hubiese gustado porque ya no me fiaba de ningún artilugio tecnológico le pedí que viniese para estar presente el día que tuviésemos la reunión porque seguramente surgiría alguna duda legal de la que no tendríamos ni idea además de que quería que nos orientase acerca de las ocurrencias que presentaríamos ya que me temía que la gran mayoría fuesen irrealizables como finalmente ocurrió el día de la reunión nos organizamos mejor que la primera vez y habilitamos el almacén de los productos que vendíamos que era muy amplio colocando allí bastantes sillas para todos y mesas en las que poder desenvolvernos acudió a la misma absolutamente todo el mundo excepto aquellos que tenían un quehacer inexcusable e incluso algunos familiares de la gente que trabajaba allí y que vivían en el pueblo y a los que no les gustaba nada la idea de que les modificasen su estatus de ausencia de nanotecnología en la que vivían a las mil maravillas matías apareció un par de horas antes comentándome jocosamente que al final íbamos a terminar convirtiéndonos en el bastión antisip del país gracias a mi testarudez reí su ocurrencia porque no creía que con mi simple empeño fuese capaz de conseguir grandes logros a nivel nacional nada más lejos de mi interés y pretensión estaba aquello mi única intención era que nos dejasen vivir honradamente con una mínima libertad básica de elección y que ya que el estado había decidido usar la nanotecnología a escala global en el país solo queríamos que cuando menos no nos engañasen con el subterfugio de una voluntariedad inoperable en la realidad cuando comenzó la reunión la gente estaba expectante ante la posibilidad de que viésemos con alguna feliz idea que nos llevase a la solución el grupo empezó a exponer ideas para intentar lograr comerciar sin dinero que en la teoría resultaban muy convincentes pero las quematillas y otros de los presentes iban poniendo pegas que las convertían en irrealizables una tras otra fueron cayendo las propuestas como fichas de dominó colocadas en fila que se derrumban imparables al ser impelidas por el impulso de la ficha precedente llevábamos ya una hora dándole vueltas a dos de las propuestas que nos parecían más aceptables pero siempre encontrábamos el problema del autoabastecimiento de la energía el combustible para los tractores y demás vehículos lo teníamos medio solucionado porque uno de los presentes tenía un amigo que era ingeniero y que tenía conocimientos de biodiesel con lo que nos planteábamos seriamente la construcción de una pequeña planta para la producción de combustible a partir de la basura orgánica y excedentes de los cereales pero la electricidad era otro cantar hablamos de energía solar y eólica de acumuladores de baterías y de otras tantas bastante inalcanzables para nuestro nivel económico aquello suponía una inversión monetaria que estábamos muy lejos de poder conseguir además de las innumerables trabas burocráticas a las que nos deberíamos enfrentar seguíamos enfrascados en el debate cuando la mujer que atendía la cocina de una de las casas rurales preguntó ¿y cómo es posible que los de la iglesia de la última puerta sí que pueden vivir sin ship y no les ponen trabas? en el último grupo que estuvo hace 15 días vino un pastor con el que estuve charlando y me explicó que él tenía un sueldo proveniente de los donativos de sus fieles que le permitía vivir holgadamente y dedicarse así a atender a su iglesia y a los creyentes impartiendo catequesis varias veces en la semana para enseñar su doctrina ¿por qué ellos sí pueden? ¿por qué no son una empresa ni una cooperativa? ¿el estado no se mete con las iglesias y con nosotros sí? en ese instante Matías se levantó de su silla como si de repente una mano invisible tirase de su cabeza hacia el techo con tanta energía que me asusté y yo también me levanté al unísono con él porque creí que le pasaba algo ante la expectación de la sala que nos miraba con ojos sorprendidos el abogado chilló eufórico esto es señora Sofía esto es una iglesia es la solución de la sorpresa pasamos a la estupefacción y nos quedamos todos mirándole mientras seguía en pie con la expresión perdida aislado de la realidad que lo rodeaba como los segundos silenciosos se me hacían insufribles no pude por menos que preguntar ¿una iglesia? ¿qué quieres decir con una iglesia? ¿nos tenemos que volver religiosos de repente? en ese momento se puso a pasear inquieto con cortitos recorridos de una parte a otra de la estancia y cuchicheando bajito como hablando para sí mismo eso es una iglesia una iglesia o incluso una fundación aún no tienen las leyes comerciales aplicadas a la nanotecnología ellos pueden seguir negociando y comerciando sin el SIP porque sus estatutos se lo permiten se detuvo de repente en mitad del almacén y levantando la voz para que todos le oyesen y mirando directamente a la concurrencia por fin dio una explicación señores la única solución viable a día de hoy es crear una fundación o una iglesia estas dos instituciones están reglamentadas actualmente por otra legislación distinta a la de las empresas es la única solución viable de momento alguien del fondo se levantó y preguntó en alto con voz angustiada pero de verdad que tenemos que ir a la iglesia es que yo aunque bautizada nunca voy y no quiero tener que ir a misa los domingos y confesarme con un cura y la gente estalló en carcajadas al unísono consolando a la pobre mujer que consternada por el hecho de creer que tendría que comulgar y confesarse no había sabido ver entre líneas la argumentación del abogado quien explicó de nuevo todo de manera más extensa no sin antes darle al informático su dispositivo de anulación de emisiones diciéndole al oído que los obtuviera entre sus manos hasta nueva orden mandato que yo refrendé al sentir con la cabeza cuando él me miró dubitativo ya que sabía que era el único de la sala portador de nanoides miren señores me voy a explicar de nuevo ustedes tendrán que crear una nueva fundación o iglesia o secta como quieran llamarlo y donar todas sus propiedades y haberes a esta entonces y solo entonces cerrarán la empresa y actuarán por medio de la iglesia o fundación ya que este tipo de instituciones aún no está regido por el mismo tipo de leyes que las empresas y tienen más libertad de actuación que estas porque sus negocios por decirlo de alguna forma se fundamentan en la premisa de los donativos y de una labor social que dichas entidades prestan desinteresadamente a la sociedad toda la gente empezó a murmurar comentando entre ellos la situación hasta que la misma mujer que había preguntado anteriormente lo volvió a hacer con un semblante bastante desconsolado nos está usted diciendo que después de todo lo que hemos trabajado para levantar esto ahora se lo tenemos que donar a la iglesia porque tenemos que regalarles todo no 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 me ha entendido bien no me he sabido explicar no lo tienen que donar todo a cualquier iglesia tienen que autodonarse si se me permite el término a su propia iglesia a la que ustedes deberán crear las iglesias y fundaciones no tienen la misma fiscalidad que las empresas se rigen por otras normas y ustedes pueden y deben aprovecharse de esta peculiaridad mire les hablaré con toda claridad la normativa para los parias es cada vez más estricta porque el estado pretende anularlos por completo ya no quiere que nadie viva sin el SIP dentro de sus fronteras pero lo quiere hacer de manera subrepticia para que el paria vaya al redil voluntariamente aunque al fin y al cabo obligado por las circunstancias que el propio estado impone y que en el caso de ustedes se traduce en la imposibilidad de comerciar o trabajar ya sea por cuenta ajena o propia sin el SIP de este modo consiguen que los propios parias cansados ya de nadar contra corriente y luchar contra el sistema desde hace tanto tiempo decidan implantarse el SIP y vivir más cómodamente integrados en el sistema social que el estado ha diseñado para sus ciudadanos alguien más preguntó a ver a ver si me he enterado nos está intentando decir que si nos transformamos en una secta de nueva creación podremos seguir trabajando y cobrando un sueldo y además podremos seguir comprando y vendiendo cosas como hasta ahora es eso exactamente eso tienen la suerte de que hasta la fecha los legisladores aún no se han atrevido a meter mano a estas entidades ya que bastantes de ellas tienen un trasfondo turbio del que se aprovechan muchas personas oiga que yo no quiero tener que hacer nada turbio yo solo quiero trabajar y ganarme el pan honradamente en ese caso fue el agricultor encargado de la labranza el que se había quejado contrariado por aquella fea palabra verán ustedes Matías ya se había sentado y se repantingó en el asiento acomodándose mejor para explicar de manera clara uno de los puntos más comprometedores de esta solución les voy a hablar en plata para que todos me entiendan no sé si alguno de ustedes lo sabe ya o ha oído algo al respecto las entidades de las que hablamos tienen una fiscalidad tan especial que un gran porcentaje de las mismas por no decir que la gran mayoría son criadas y utilizadas para blanquear dinero y además no pagar al estado los impuestos que las empresas sí tienen que pagar además de crear puestos de trabajo muy bien pagados en el caso de los directivos que se consiguen por medio de amiguismos y gracias a la buena voluntad de las personas que donan su dinero o bienes creyendo que la labor social que realizan es real y no seré yo quien les diga que no lo es en parte sí que es real porque no pueden defraudar abiertamente sobre todo cuando se trata de una institución de gran envergadura bien pues dicho esto ustedes van a verse obligados a crear algo de esto pero no para defraudar claro está sino para aprovecharse de la fiscalidad especial que tienen y poder así comerciar valiéndose del sistema de donativos los empleados que hoy en día trabajan en la finca serían pasados a la nueva institución y la compraventa se haría con el fin benéfico de ayudar a las personas que quieran comprar productos artesanos ya sean alimenticios o de otro tipo a un precio justo como el término que se ha puesto tan de moda desde hace años de comercio justo ¿le suena? la gente asintió al unísono porque habían entendido a la perfección aquello que el abogado había explicado con tanta claridad y lo relacionaron de inmediato con las famosas entidades a que se refería a mí me sobresaltó una duda que le trasladé Matías bajo tu punto de vista ¿qué es más efectivo que creemos para nosotros una fundación o una iglesia? ¿qué será más duradero en el tiempo y nos dará menos problemas? así de pronto creo que inventarse una nueva creencia religiosa cuando digo religiosa me refiero a que tendréis que inventaros una especie de pseudo religión con una serie de cultos y creencias y conseguir que el estado os reconozca como tal aunque creo que eso no será problema porque en este bendito país cualquier burro puede dar de alta una nueva concepción religiosa por pintoresca que sea murmullos y risas interrumpieron la exposición del abogado quien también rió relajado después de la primera tensa hora por haber dado con una salida que parecía tener coherencia continuó cuando el albroto cedió un poco de todos modos de todos modos en cuanto regrese a mi despacho me estudiaré el asunto seriamente para ver cuál sería la solución más viable y duradera ¿alguna pregunta más? nadie dijo nada y Matías dio por terminada la reunión porque tenía prisa por abordar el asunto cuanto antes bien entonces vayan pensando en qué nombre le van a poner a la nueva iglesia la gente rió de nuevo y luego espontáneamente estalló en aplausos porque reconocieron que aquel hombre realmente nos tenía en alta estima y quería ayudarnos Matías se enrojeció cuando la gente le estrechó las manos y le halagó con cumplidos al ir saliendo del almacén agradecida por su entusiasmo y determinación para prestarnos su colaboración cuando se fue todo el mundo nos quedamos a solas con él Antonio Rodrigo Inma Laura y yo que volvimos a hablar del asunto más detenidamente durante la comida nos explicó sombreramente los detalles del funcionamiento del nuevo sistema decidimos por fin denominarle secta a pesar del fuerte carácter peyorativo de la palabra ya que el resto nos parecían términos demasiado ampulosos nos dijo que sería conveniente que le pidiésemos los estatutos fundacionales a la iglesia de la última puerta del cielo para tomarlos como base y añadir o suprimir aquello que nos beneficiase no nos fue muy complicado ese punto porque la cocinera que había formulado la pregunta clave que inspiró la solución al abogado en la reunión había hecho muy buenas migas con el pastor al que se refirió y con su familia por lo que menos de una semana nos remitieron sus estatutos algo sorprendidos por la creación de otro nuevo culto derivado del suyo no sin antes hacer proselitismo con nosotros para que nos uniésemos a ellos en vez de derivar una nueva iglesia de la suya les argumentamos que no estábamos de acuerdo en algunos de los puntos teológicos que habían desarrollado pero que esta decisión no sería impedimento para mantenernos hermanados como así fue que no estábamos de acuerdo